Hola, ¿qué tal? Como veis, estamos en la sesión del 4 de mayo, otra semana más, de 2020, y vamos a trabajar sobre, a hacer un pequeño repaso sobre la Unión Europea, esto que pongo ahí, repaso de la Unión Europea en el siglo XXI. Vamos a ver varios puntos, como veis aquí, la entrada en vigor de la moneda única, el euro, la crisis económica después, de final de la primera década, las políticas económicas de reactivación, cómo se hizo, qué se hizo bien, qué se hizo mal, el Brexit, y luego la situación del COVID-19 actualmente, que también influye no solo a nivel mundial, sino también a nosotros como Unión Europea, pues sabéis que nos está afectando bastante. Bueno, la entrada en vigor de la moneda única, que era lo que se esperaba, la llegada del euro, la maravillosa moneda única que iba a homogenizar situaciones para el comercio y demás, bueno, pues se produjo, como veis ahí, el 1 de enero de 2000. En todos los países que pertenecían en aquel momento a la Unión Europea, los que fueron entrando después, bueno, hay alguno más que fue adaptándose, en todos ellos, excepto en el Reino Unido, como veis aquí, que el Reino Unido seguía trabajando con los pavos, con la libra, ¿no?, porque ellos siguen teniendo, bueno, pues un comercio propio, que es el comercio de la Commonwealth, que hemos hablado alguna vez, que es un muy interesante país. En España, en aquel momento que funcionábamos con pesetes, un euro, equivalió a 166 pesetes. Eso que indica que de la noche a la mañana, del 31 del 12 del 2001 al 1 de enero de 2002, hubo una inflación bestial en productos de primera necesidad, ¿no? Ejemplo, por eso ponía, en las máquinas expendedoras de bebida, que hay de bebida y de productos y de tal, que se mete una moneda, actualmente un euro, que aquella medía una moneda de 100 pesetes, que era un chaplón similar al del euro hoy en día, ¿no? Bueno, pues, yo recuerdo que el 31 del 12 del 2001, por eso, tú metías una moneda de 100 pesetes y te salía un bote de lo que fuese, ¿no?, para no dar, hacer publicidad a ninguna bebida, y al día siguiente, cuando intentabas sacar esa misma bebida, pues la moneda ya no era de 100 pesetes, sino que era de un euro, y estamos pensando que era una subida de un 66%, ¿no? Y en productos de uso habitual, pues ocurría a tres cuartos de lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que esta inflación no fue de la mano del poder adquisitivo. El poder adquisitivo, pues, se ajustó a la baja, ¿no? Los salarios, las rentas, bueno, pues se ajustaron más o menos a la baja, ¿no? Lo que indica que hubo un desfase, en el caso de España, bastante grande, y que fue el origen de las debacles posteriores que ocurrieron, ¿no? Pese a lo que se pretendía, como os dije, era homogénea en estas situaciones, dejar descubierto grandes diferencias en cuanto a niveles de vida, no solo tipos de vida, sino también niveles de vida y calidades de vida, entre distintos países de Europa, ¿no? Claro, también es cierto que los sueldos de los países del norte eran más elevados que los sueldos de los países del sur, y que el comercio entre, bueno, esos países, entre esos países en la misma moneda, dejaba a descubierto muchos desequilibrios y muchas situaciones que acentuaban esa brecha entre países ricos del norte y países pobres del sur. Recordar que el norte a Portugal, Italia, Grecia y España siempre nos llamaron de esta manera. O sea, no hace falta saber un chingles para saber qué pigs son cerdos, ¿no? Pues yo como la opinión que tienen los del norte de nosotros. Seguimos caminando, y sabéis que a final de la primera década del siglo XX, XXI, perdón, hubo una gran crisis económica, producto, pues por un lado, de la burbuja inmobiliaria y también de la burbuja de sector financiero. Vamos con la de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que en estos primeros años de bonanza económica se construía muchísimo, se hacía un montón de edificios, la gente compraba segundos y tres viviendas, no para vivir, sino para especular. Yo recuerdo que había aquí en el entrego, y como en el entrego seguramente en muchísimos más sitios, había grupos de inversores, de gente que habían terminado su actividad laboral en UNOSA y estaban prejubilados, y aportaban dineros a fondos de inversión que compraben los edificios en plano, en el que comprar en el plano es, según lo tiene establecido el constructor y el arquitecto, y luego los vendían ellos cuando estaba el edificio hecho, con lo que a lo mejor ganaban, pues, no sé, si los compraban a 100.000 euros, igual los vendían luego a 150.000, cuando se hubiesen construido dos años después, o así, ¿no? La gente creía que los pisos eran algo que se comía y que se fagocitaba en el uso habitual, y los pisos, evidentemente, sabéis ahora el parque de vivienda de antigua construcción, hablando de hace 20 años, que está vacía, ¿no? Bueno, pues, llegó un momento esto que todo colapsó, recordar que el equilibrio oferta-demanda y algo que funciona en la economía, cuando hay mucha oferta, la demanda aumenta, pero cuando la oferta se colapsa, perdón, cuando la demanda se colapsa, ¿qué ocurre? Que esta oferta, pues, tiende también a reventar, ¿no? Entonces, claro, si esto va disminuyendo poco a poco, pero creemos, la demanda que va, que hay algo, pues, coyuntural, que no va a pasar nada, y seguimos construyendo, seguimos ofreciendo pisos a la misma velocidad, pues, al final, cuando reventó todo, el boom, la burbuja inmobiliaria, pues, hubo un montón de promotores, de constructores, de inversores, que se lo tuvieron a comer todo, y, evidentemente, quien se quedó con todos los pisos, pero no los bancos, aparte también, de que en este momento, pues, ¿qué ocurría? Que a familias, a parejas jóvenes, pues, de 20 años, aquella que ronde los 40 años ahora, que muchos de ellos habían dejado la ESO y los estudios obligatorios para ir a trabajar a la construcción, para ir a trabajar en sectores emergentes, como era, por ejemplo, la peluquería, o cajeres, ellos casi todos a la construcción, pues, cuando esto colapsó, se quedaron sin recursos, sin dinero, ¿qué pasó? Que años antes, habían pedido préstamos, para comprar viviendas, a un tipo de interés altísimo, y cuando se quedaron sin trabajo, pues, se vieron en la miseria, y, la mayor parte de ellos, los que no tenían padres, que pudieron avalar, el pago de esa deuda, pues, se quedaron sin los pisos, porque los bancos se los llevaron, ¿no? Bueno, pues, esto está relacionado, intrínsecamente, con esto del sector inmobiliario, bueno, del sector financiero, ¿qué pasó? En Estados Unidos, años antes, a finales del siglo XX, hablando desde los años 80 y adelante, había ocurrido lo mismo, se habían construido un montón de viviendas, para todo tipo de personas, a cambio de, bueno, pues, de dinero que se conseguía, pues, con unas cosas que se llamaban subprimes, que eran una especie de acciones, o bonos, que la gente invertía en ellos, para que se fabricasen viviendas, a lo bestia, ¿no? Me ocurría que, si, yo tengo un grupo de personas aquí, A, que tienen ahorros, y mandan dineros, dólares, a otro grupo de personas, B, que son constructores, que hacen edificios, y viviendas. Para otro grupo de personas C, bueno, pues, cuando estos C, tienen dinero, para pagar, bueno, pues, esto se redistribuye, y estos vuelven a cobrar. ¿Qué pasa cuando, esta, este grupo son de, que son gente, en riesgo de exclusión social, con muy poca renta, y que no tienen pasta, para, cubrir estas necesidades? Bueno, pues, que todos estos que habían comprado, las subprimes, se les tuvieron que comer, y no había dinero. Entonces, el propio sector, financiero americano, que son muy listos, lo que hizo fue, vender todos estos bonos, a Europa. Y a la vez, Europa cometió los mismos errores, como os decía antes, ¿no? Los fondos de inversión, y el grupo de personas, que aportaban dineros, para que hiciese esto mismo, Entonces, nosotros comimos la nuestra, más la que venía, de Estados Unidos. Y, el golpe fue, no, recordar que os dije alguna vez, que la mayor parte, de la deuda pública, y la deuda al país, y deuda pública, más deuda privada, de, de Europa, la Unión Europea, y de Estados Unidos, la tienen los chinos. Por eso, entonces, pues es, Donald Trump, tiene tanta ojeriza, a China, o China, tiene tanto poder, en el mundo. ¿No? Luego, estas situaciones, en las que, se junten, o se imbriquen, una crisis financiera, y una crisis inmobiliaria, y lo que, llegaba a esta, a esta recesión, a este choque, a este aumento, del desempleo, a esta caída, en la actividad económica, a esta caída, del producto interno bruto, de los países, que se vio, a partir de 2008, 2009, y 2010, Entonces, cuando llegamos a esta situación, establecense, desde 2008, empecé a establecerse, 2009, empecé a establecerse, una serie de políticas, que pongo aquí, reactivación, porque los primeros cuatro años, no fueron de reactivación, porque eran políticas restrictivas, ¿no? Bueno, pues queda, era flexibilizar el mercado del trabajo, para que se pudiese echar gente fuera, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Porque, salvo los de arriba, ¿no? Que ven los que tenía la pasta. Entonces, la Unión Europea, cuando determina políticas económicas, pues determina, unas políticas económicas, que para algunos países, son asumibles, pero para otros no, ¿no? Entonces, como el ciclo en Alemania, era un ciclo creciente, y podía explotar, bueno, pues lo que se establecieron, fue políticas restrictivas, para toda la Unión Europea, pero en el caso de España, que estaba cayendo, lo que hizo fue, que la caída fuese mayor, ¿no? Entonces, se subían tipos de interés, se quitaba, se quitaba la posibilidad, de invertir, o sacar dinero público, o dinero a la economía, los bancos apretaban, los bancos exigían un montón, de avales, y de premisas, para que te pudiesen dar, un crédito o un préstamo, y eso determinó, en que, aunque hubiese mayor gente, en el paro, la economía colapsase, se destruyese un montón, de empleos, se destruyese un montón, de empresas, se destruyese un montón, de tejido, empresarial, de los países, sobre todo, los países de Jesús, recordar, que, bueno, pues, hubo el tema, de los rescates, el rescate de Grecia, el rescate de Portugal, el rescate de España, que aunque, no se diga, lo hubo, y evidentemente, el rescate bancario, que hubo, durante el gobierno anterior, a los bancos, que nos costó, al sistema financiero, que nos costó, a todos, una parte importante, de fondos públicos, esto, digamos, que cambia de giro, o gira, cambia de onda, cuando llega Mario Draghi, que había sido ministro de economía, en Italia, llega a, a lo que sería, al Banco Central Europeo, a los organismos, centrales, de política económica, en 2011, y empieza a hacer, políticas expansivas, de manera, que, empiece, bueno, pues, a atacar el problema, de la crisis económica, desde varios, varios frentes, como veis aquí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos frentes? Pues, aumenta, la oferta monetaria, saca más dinero, de la máquina, de hacer dinero, del Banco Central, y permite que, los bancos centrales, de cada país, saquen más dinero, haz que baje el Euribor, el Euribor, pues, en el fondo, y el tipo de interés, que es lo mismo, que el precio del dinero, y es el, objetivo, el Euribor, o aquello que se fije, en los bancos nacionales, para fijar los tipos, de, de interés, para los créditos, y los préstamos, ¿no? Entonces, si bajas el Euribor, hoy en día, está por debajo de cero, recordad que el Euribor, está por debajo de cero, haces, que, los bancos, puedan, hacer, préstamos y créditos, más bajos, ¿no? Disminuyes también, o disminuyó, los coeficientes bancarios, acordaros, que el coeficiente de caja, o coeficiente bancario, era, aquel porcentaje, que determinaba, la cantidad de dinero, que tenían que tener, los bancos almacenados, en sus depósitos, ¿vale? Al bajar, ese coeficiente bancario, los bancos, y las entidades financieras, pueden sacar, más dinero, hacia sus clientes, ¿no? Y al final, la más, importante, porque era coercitiva, sancionar a los bancos, que no cumpliesen, con eso, ¿no? Él sabía que si los bancos, eh, bajaban el coeficiente de caja, iban a mantener el dinero, de cualquier otra manera, para no sacar al, al mercado, porque lo podían perder, Entonces, coaccionó, sancionó a los bancos, que no haciéndolo esto, ¿no? Esto determinó que, bueno, pues que en los últimos años, hubiese un repunte en la economía, que desgraciadamente, fue cortado, como veis, y como sabéis, por el tema del, del Brexit, principalmente, y también, de lo que fue, luego, el COVID-19. Entonces, llegamos a los últimos, tres años, y el principal, eh, problema, que hace, bueno, que se empiece, a, a craquetear, o, o, o a suponer el fracaso, de lo que era, la Unión Europea, aparte de todos los problemas, que había en los países del sur, en Grecia, España, Portugal, en Italia, pues el Brexit, llega a otro grano, que sale, en, en desvergüences, a la Unión Europea, ¿no? El Reino Unido, se larga, eh, y, de hecho, se largó, está, está, está claro, que el Reino Unido, siempre fue euroescéptico, ¿no? Eh, como decían, algunos políticos, en la época de Margaret Thatcher, y, de Tony Blair, y tal, decían que, que ellos de Europa, sólo habían tenido, eh, recibido agresiones, en forma de guerres, o agresiones militares, o agresiones de otro tipo, ¿no? Con España, con Francia, con Alemania, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues ellos habían pedido siempre agresiones, y claro, nunca tuvieron, el euro, siempre tuvieron la libra, y, eh, bueno, pues, como os decía al principio de este vídeo, tenían lo que era, el, el comercio, y el mercado de la Commonwealth, que para ellos es maravilloso, porque ellos son los jefes, y los amos de ese mercado, Que están formados, pues, por todos los países, que a mí perteneció, en algún momento, eh, de su historia, a, el Imperio Británico, Y hay países como, por ejemplo, Canadá, Jamaica, eh, Estados Unidos, eh, Australia, Nueva Zelanda, que pertenecen a, a este, club de, de, de países, o unión, podríamos decir, agro parlante, ¿no? También nos ha ido, en África, ¿no? Entonces, esto ya empieza, a debilitar un poquitín, de posibles estructuras, ya, bastante debilitares, durante los últimos treinta años, podríamos decir, de la Unión Europea, cuando, se habían planteado, muchos objetivos, que luego, en el fondo, pues, fracasaron, aquello que se decía, del comercio libre, de la libre entrada, y salida, en los países de la Unión Europea, de personas y capitales, que en muchos casos, llevó a evasiones de capitales, etcétera, ¿no? Y luego, ya vamos ya, finalmente, al COVID-19, que lleva, más allá de lo que lleve la pandemia, ¿no? A una lucha entre países ricos del norte de la Unión Europea y el sur, ¿no? A una destrucción económica a nivel mundial, que hace que se reduzcan los PIBs, que caigan las bolsas, por ejemplo, hoy, podemos mirarlo ahora, el IBEX, está cayendo, por debajo, por encima de los tres puntos, que hay algo, pues, terriblemente, perjudicial, porque nos dice, que debemos estar en torno a los 6.600, 6.700 puntos, cuando antes de, del problema, del COVID, estábamos cerca de los 11.000, ¿no? A ver si me da el dato, y os pongo, ahora 2.55, no se ve bien, aquí lo veis, 2.55, pero veis que estuvo en 3, en menos 3, con 20, debió ser 3.50, el periodo, la situación peor, haz media hora, ¿no? Esto, es muy peligroso, porque, haz que los capitales escapen, hacia las zonas, menos desfavorecidas, o aquellas zonas, donde los tipos de interés, o sea, donde nos dan más, por lo que nosotros aportamos, y por ejemplo, el tema, de Estados Unidos, el tipo de interés, que marca la Reserva Federal Americana, está por encima, bastante por encima, del Euribol, y supuestamente, los dineros van a ir, ¿no? Hay una desaceleración, hay una recesión, hay una caída, de los sectores económicos, hay un aumento de desempleo, y, evidentemente, se necesiten, políticas, a la drag, ¿no? O sea, lo que os decía yo antes, de que los países del norte, están, pues, como un muro, de hormigón, que no quieren que haya, pues, eurobonos, o, coronavirus, o coronavirus, o coronabonos, para, para frenar, los efectos del COVID, bueno, pues, determinar, no solo que lo pasemos mal nosotros ahora, sino que lo vayan a pasar ellos mal, porque, una Unión Europea, que, permite, que cada vez, se estire más la diferencia, entre países ricos, y países pobres, pues, puede llegar a colapsar, sobre todo, después de la entrada, de todos los países del este, que venían con unas situaciones económicas, de base, bastante peores, incluso, que las de los peores países de la Unión Europea. Bueno, este y un repaso, así, a grandes rasgos, de lo que ocurrió en la Unión Europea, en los últimos 20 años, mañana, haremos un repaso, o empezaremos con el tema de la globalización, la globalización más allá, de lo que viene la globalización económica, la globalización social, económica, cultural, política, ¿no? Espero que os haya gustado, mucho ánimo, y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo.